Con ustedes, Fabricio Copano. Yo no le creo a la encuesta la realidad, especialmente por una razón. He acachado que todos los años, cuando vienen las elecciones, salen las encuestas y mucha gente cuando va a votar, dibuja un pene en el voto. Es verdad, pero nunca en las encuestas aparece pene como una posibilidad. O sea, es verdad, yo nunca he visto en las noticias, bueno, Goldberg sigue igual, Bachelet sube, pero pene sorprende este año. Con un 80% de las preferencias en todo el país. A todos les preocupan mucho las encuestas, también a la iglesia, que de hecho bajó en menos 18 puntos en la última encuesta. Igualmente, algunos curas estaban contentos y con menos 18, no es malo. No es malo. Igual, es súper fácil engañar a la gente cuando uno hace una encuesta, porque es súper fácil manejarla. De hecho, imagínate, te llaman por teléfono y uno contesta y ya, dice, hola, bienvenido, queremos hacerle una pregunta. ¿Qué opina de nuestro candidato? Marque uno, se opina que es muy bueno, ya. Marque dos, se opina que es muy malo y está a favor que los niños consuman pasta base. Y dice, ya, igual, está bien que consuman pasta base. Dos, usted ha marcado uno. Tú, tú, tú. Te cagan igual. Están estas encuestas donde las preguntas son muy específicas. Cuando tú te llaman y dice, si tuviera que elegir de presidente a alguien que salvó a los mineros y que se llamara Lorenz, ¿a quién sería? Están arregladas. Ahora, como todos sabemos, al gobierno le ha ido muy mal en las encuestas. La ciudadanía los rechaza, tanto así que para vengarse quieren hacer una encuesta al revés sobre lo que opina el gobierno de todos nosotros. Bueno, si no, yo le he ido a una encuesta para cagarnos. Entonces va a salir Ginspeter, que esta es mi imitación de Ginspeter. Así que según la encuesta que hicimos, el gobierno opina que el 80% de los chinesos son tontos y feos y pesados. La concentración también bajó mucho en las encuestas. Y ellos dijeron, ¿por qué? Pero si no hemos hecho nada. Por lo mismo, ¿por qué no han hecho nada? Igualmente, lo típico es cuando, hay que achar cuando uno va, no sé, en la calle y ve a un guón que está haciendo encuestas. Y uno dice, oh, me va a tocar, ya me va a tocar, que me encuesta, me va a tocar. Y guón, te pasa de largo. Y uno dice, ¿qué mierda? ¿Por qué no me encuestó a mí? ¿Tengo lepra? ¿Qué tengo? Ahora uno cuando te toca que alguien dice, oh, ¿te puedo hacer una encuesta? Y dice, no, yo voy apurado. Y nunca sale una encuesta que dice, el 100% de los chilenos va apurado. Además, van a medir la felicidad. Como, ¿para qué hacen eso? Es súper obvio, es como cosas que vienen por la ventana y como que hay protestas, está quedando la cagada. Puede ser que están felices, sí. Sí, parece que están felices. Igual, sin duda, hay varios tipos de encuestas. La favorita de Valentina Roth es el censo, pero el censo oral. Igual es curioso, porque hay muchas encuestas donde nadie te preguntó. Y uno no conoce a nadie a quien le hayan preguntado eso. Uno está viendo la tele y dice, según la encuesta, el 99% de los hombres le gustaría meterse con un elano travesti. Y es como, no, nadie me preguntó eso nunca. Y se vuelve más incómodo cuando uno está viendo la tele como con la polola. Y sale así como, el 90% de los hombres infieles ve tele con su polola. Mentirosa la tele. Igualmente, algo que existe en exceso son las encuestas a hueonadas. Súper estúpidas. Está lleno. Y salen como los diarios así como, según la universidad británica, los hombres bostezan seis veces más que los chanchos. O según estudios, las mujeres dicen que el hombre casado sabe más bueno. De una encuesta así, leí, y esto es verdad, que el 32% de la gente de edad, de los abuelitos, escuchan escondidas música de jóvenes. Cuando están solos, escuchan música de jóvenes. Así que les tengo una idea, guachiturros, si están viendo. Hagan una versión para ancianos de Tírate un Paso, llamada, Tírate un qué, Tírate un Marcapaso. Muchas gracias. Buenas noches.